¿Qué tal, Paola? Así es, reducido a cenizas y prácticamente convertido en una chatarra ha quedado este vehículo que fue encontrado por los vecinos, según cuentan ellos, donde iban a bordo tres presuntos delincuentes que minutos antes, durante la madrugada de este lunes, llegaron para asaltar a uno de los vecinos de la zona, a quien incluso le habrían cortado la espalda con un vidrio para poder despojarlo de su teléfono celular. Parece el hartazgo, Paola, de los vecinos de esta parte de Cineguilla, exactamente en la Asociación de Vivienda, Estrellita de Cineguilla. Ellos reaccionaron de esta manera en los videos, incluso se pueden ver que dan vuelta de campanas al vehículo, incluso con la presencia de la policía, quienes según cuentan los vecinos, poco o nada hacían por retener a estas tres personas sospechosas. Dos se quedaron a bordo del auto y uno pudo escapar. Y lo que nos dicen también los vecinos es que habían estado ya, al parecer minutos antes, tomando en una de las cantinas, según cuentan ellos, ubicados en este punto. Detallarte también importante que según la placa de este vehículo, que es A3V086, la persona que figura como dueño es el señor Jaime Loyola Soto, quien según nos cuenta una vecina también de la zona habría llegado para hacer presencia y detallar que era el dueño del vehículo y quienes se transportaban al interior del vehículo, pues eran sus hijos. Los vecinos han estado y aseguran que han visto a estos sujetos agrediendo a este vecino, quien se encuentra también, digamos, un poco grave por esta herida, pero peligroso lo que se ha hecho aquí, no es quemar, digamos, este vehículo que incluso tenía, pues, el tanque de Genevieve, como puedes ver ahí en la parte posterior, bastante peligroso, esto pudo haber ocasionado incluso una explosión, pero los vecinos están hartos, porque lo que detallan es que en esta zona de Cineguilla se registran robos hasta de tres a cuatro robos durante la semana. Ellos han contratado seguridad privada, quienes se encargan de la vigilancia en la zona, tienen una reja justamente en la esquina donde ha quedado este vehículo, pero poco o nada también pueden hacer frente a la presencia de delincuentes que llegan durante las horas de la madrugada, incluso muchos de ellos provistos de armas de fuego. Lo que entendemos y lo que nos han detallado también los vecinos es que las personas sospechosas que iban a bordo de este vehículo han quedado detenidas en la comisaría de Cineguilla, y lo que ellos detallan incluso es que habrían estado en estado de ebridad. Vamos a dirigirnos también nosotros hasta la comisaría para pedir mayor información acerca de esto, si es que estas dos personas sospechosas han quedado detenidas, están retenidas todavía en la comisaría, y qué acciones ha tomado también la policía para poder dar mayor claridad con lo que ha sucedido en este punto. Los vecinos están bastante, no tanto atemorizados en realidad, Paola, sino firmes en la decisión que han tomado de proteger su lugar, su barrio, ante la poca presencia y la poca acción también que tiene la policía en esta parte de Cineguilla. Con esta información, entonces, Paola, regresamos a Estudios Centrales. ¡Gracias!